acompañándolos a revisar toda la información meteorológica de nuestro país. Además, vamos a hablar de temas muy, muy interesantes. Yo les voy a contar, o más bien les voy a preguntar, si sabían que Chile podría ser uno de los países en alunizar en el lado oscuro de la Luna. Sí, se trata de un proyecto que está liderando el Estado israelí, que invita precisamente a Chile a formar parte de una de las tres naves que llegarían a la Luna, al lado oscuro, al lado que no está iluminado. De hecho, una de las naves podría llevar la bandera chilena, y es un proyecto bastante ambicioso porque debería ser para el año 2025. Vamos a conversar detalles de esto que llaman la atención, porque hay muchas preguntas respecto a este tema. Vamos a recibir a un invitado a esta hora de la tarde, Rodrigo Herrera, académico de la Universidad de Concepción, investigador de Cata también. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Súper bien, gracias por la invitación. Oye, cuéntame un poquito de qué se trata esta invitación que hace Israel. Es una invitación, eso es lo primero que me gustaría que aclaráramos, ¿cierto? Es una invitación a colaborar. En el fondo, Chile tiene que aportar recursos, están pidiendo aproximadamente el 10% del costo de la misión, pero también eso implica no solo poder enviar nuestra banderita para que, como tú decías, esté en el lado lejano o oscuro de la luna, sino que también para que podamos ser parte del desarrollo de esta misión, lo cual es muy importante para el entrenamiento de las personas que están participando en Chile en estos planes espaciales. Chile, entonces, aportaría, bueno, más allá del tema del dinero, que son hartos millones de dólares, con expertos, con académicos. Cuéntame un poquito de qué se trata el rol que cumpliría Chile en esta misión. Efectivamente, por eso también ellos se fijaron en nosotros dentro de la región, porque en Chile existe un sistema nacional satelital, existen laboratorios de ciencia espacial que tienen experiencia lanzando satelites, como por ejemplo la Universidad de Chile, liderado por Marcos Díaz. Entonces, existe ya un grupo de científicos, ingenieros, ingenieras que están trabajando en estos temas. Entonces, el apoyo que se puede dar a esta misión no es solo económico para que pueda ocurrir, sino que también es a través de la participación de profesionales chilenos y chilenas en esta misión. Rodrigo, yo sé que mucha gente se debe estar preguntando qué significa el lado oscuro de la Luna. Suena hasta tenebroso, pero me imagino que tiene una explicación más científica. Cuéntame de eso. Sí, bueno, yo pienso inmediatamente en Pink Floyd, es un álbum súper famoso llamado El lado oscuro, ¿no? Pero en realidad no es oscuro, porque lo que pasa es que nosotros siempre estamos mirando la misma cara de la Luna. Entonces, pareciera que hubiera un lado que está completamente oscuro, un lado que no vemos. Pero la verdad, ese lado se ilumina. Cada vez que hay una nueva, cada vez que hay un eclipse, como los que tuvimos, los tres seguidos que tuvimos en Chile, lo que tenemos es el sol iluminando este lado. Entonces, debería ser, es mejor decir, el lado lejano de la Luna, porque la verdad no es un lado que siempre está oscuro. Pero es más difícil llegar. Me imagino que ese es el desafío o no tiene mucho que ver con eso. Exacto. Exacto, no, hay un desafío, porque las comunicaciones también se dificultan por ser el lado que no está apuntando hacia la Tierra. Y por eso es que también el número de países que ha logrado llegar a este lado lejano de la Luna y alunizar hasta el minuto es solo uno, y es China. La idea acá es alunizar en la Luna o primero orbitarla. Te lo pregunto por el tema de esta misión que va a partir de la NASA que se presentó el día de ayer. La primera misión es orbitar la Luna, observarla y después aterrizar. ¿Es similar este experimento o más bien este trabajo que está liderando Israel? O sea, la meta de la misión de Israel es poder alunizar. Y este es el segundo intento. En el primer intento que ellos hicieron en el año 2019, intentaron alunizar y fallaron, porque lamentablemente la sonda al final terminó colisionando con la Luna y explotó. Este es su segundo intento y obviamente no es orbitar, sino poder alunizar. En el caso de Estados Unidos y la NASA y el proyecto Artemis, por ejemplo, ellos primero orbitaron la Luna, pero es porque es una misión más compleja, ya que el fin final es poder llevar un grupo de cuatro astronautas a la superficie de la Luna. En este caso, solo una sonda, sin astronauta. No hay astronautas chilenos participando en esta misión. Pero serían tres naves. Eso es lo que tengo entendido. ¿Y de qué se trata esta intención de que, por ejemplo, una de estas naves lleve la bandera? Sería un logro, sin duda, para Chile. O sea, esa es la idea, de que en el fondo la nave que logra alunizar finalmente lleve las banderas de los países que contribuyeron a este esfuerzo, que hasta el momento son Israel, Estados Unidos también está... Perdón, Alemania está colaborando, Emiratos Árabes, y puede ser de que la bandera chilena está ahí. Yo sé que estuvo la persona a cargo de este proyecto en Chile, visitando en marzo, teniendo reuniones con autoridades, pero hasta el momento no tenemos una respuesta de si se va a apoyar este proyecto. Claro, tengo entendido que han habido invitaciones o reuniones, incluso visitas a Chile para estar conversando este tema. ¿Cómo nace esta idea por parte de Israel? Bueno, yo creo que por un lado nace... Hay dos respuestas. Una es porque Israel invierte una gran cantidad de recursos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 14 veces más que Chile. Entonces, ya tenemos una generación, ¿verdad?, de científicos y científicas que estos temas son totalmente familiares y alcanzables. Y por otro lado, Google, la empresa, lanzó un desafío de darle 20 millones de dólares a quienes, siendo una organización privada, lograran llegar a la luna y alunizar. Y eso motivó a este grupo israelita a poder crear su primera misión en el año 2019. Lamentablemente no fueron exitosos porque no lograron alunizar la sonda, colisionó contra nuestro satélite natural. Pero eso motivó ahora para este segundo paso. Y en el fondo eso es súper rescatable porque demuestra que cuando hay inversión en ciencia y tecnología, los países pueden realizar grandes avances y Chile no debería estar exento de eso. Rodrigo, siempre se intenta llegar a la luna. ¿Por qué es tan interesante alunizar en la luna, estudiarla? ¿Qué tiene de llamativo? Bueno, es lo más fácil, lo que está más cerca. Entonces, por un lado, ha sido el primer paso natural. Hoy ha vuelto esta carrera espacial de intentar llegar a la luna. Y en parte porque queremos utilizar la luna como un lugar donde podamos probar bases donde puedan vivir astronautas en preparación para los siguientes pasos que son, por ejemplo, llegar a Marte. Entonces, yo diría que Marte es la siguiente frontera. Pero la luna es un excelente paso intermedio para poder probar nuevas tecnologías, para poder crear bases fuera de la Tierra y para poder quizás en el futuro partir a Marte desde la luna. ¿Se han hecho alguna vez experimentos allá en la luna de sobrevivencia, por ejemplo, que puedan vivir astronautas un tiempo más bien largo? Nada, nada de eso. Pero ese es precisamente lo que, por lo cual la misión Artemis y, por otro lado, China y Rusia están trabajando fuertemente para poder establecer bases lunares en el polo sur, donde hay presencia de agua. China y Rusia firmaron hace poco un acuerdo para poder crear una base, primero operada por robots, alrededor del 2035, por el objetivo nuevo de poder llevar astronautas. Y Estados Unidos, con su misión Artemis, en el fondo va en la misma dirección. Esta es una nueva carrera espacial, en el fondo. Sí, me imagino que ahora se están abriendo más puertas para la carrera espacial, también pensando en que este proyecto es para el año 2025. No falta nada. Igual Artemis es lo mismo para el año 2024, 2025. Es desafiante pensar en que queda poquito tiempo, ¿no? Es súper desafiante, pero también es súper entretenido. Yo no nací en los 60, entonces no vi al primer hombre caminar sobre la luna, mi mamá me cuenta, ¿verdad? Como lo vio en la tele. Entonces, se siente bien poder experimentar nuevamente esto, los humanos empujando a las fronteras, ¿verdad? Y tratando de llegar cada vez más lejos, ¿cierto? Que hubo un periodo en que estuvimos más bien dormidos en esta área, y ahora se ha vuelto a reactivar esto. Así que es bastante interesante. Uno se hace preguntas más bien básicas. ¿Cómo se alimentarían, por ejemplo, los astronautas en la luna? O si llegaran a Marte, hipotéticamente. Ahí también te lo vinculo con la misión de Artemis. Van a estar cerca de 13 días en la luna. Imagino que ahí hay también un desafío de sobrevivir esos días orbitando precisamente la luna, ¿o no? Exactamente. O sea, es todo un desafío. Pero al final, lo que más necesitas es agua. Y esa es la clave de precisamente, por ejemplo, ir al polo sur de la luna. Que conocemos y hemos podido detectar la presencia de agua. Habiendo agua, no solo tienes agua para consumir, sino también puede utilizarse, por ejemplo, el hidrógeno para combustible. Y entonces, habiendo agua, la verdad, hay vida. Y por eso es que el desafío es poder aprender a sobrevivir, a crear bases, etcétera, en la luna. Pero con los ojos siempre puestos en Marte, porque Marte ofrece muchas mejores condiciones para poder crear estos asentamientos más a largo plazo. Rodrigo, y quiero llevarte a otro tema. Hace poco tú lideraste un experimento con algunos niños que tratan de demostrar, o más bien el experimento trata de demostrar si la Tierra es curva o es plana. Cuéntame un poquito de qué se trató esto y por qué es tan importante también enseñarle de esos temas a la infancia, ¿no? Sí, esto es inspirado precisamente por las misiones Apolo, ¿verdad? Que obtuvieron estas imágenes de la Tierra esférica hermosa. Y pensar de que hoy en día existe un movimiento de gente que considera la Tierra plana creyendo que todas estas imágenes son conspiraciones, la verdad es difícil de poder entender. Entonces, qué mejor que poder entregarle las herramientas a los niños y niñas de nuestro país para que con sus propias manos puedan hacer esta medición. Y lo que hicimos ahora en marzo fue conectar a niños desde Copiapó a Coyhaique cruzando 10 regiones y obtuvimos centenares de mediciones y es súper simple. Tú pones una vara y mides una sombra. Si la Tierra fuera plana, todos los niños a la misma hora deberían medir el mismo largo de la sombra. Pero, como era esperable, midieron sombras de largos distintos. Y en base a esas diferencias tú puedes calcular el radio de la Tierra. Y me llena de orgullo poder contar que en base a las mediciones de los niños y niñas a lo largo de Chile obtuvimos un valor del radio de la Tierra con solo un 17% de error. O sea, una medición súper precisa. Buenísimo, Rodrigo Herrera, astrónomo y académico también de la Universidad de Concepción. Muy interesante esta conversación, así que te agradecemos. Chile tiene hasta mayo para ver si acepta esta propuesta de Israel, así que vamos a estar atentos. Ojalá y tomando contacto contigo, si es que el Estado acepta esta invitación, bueno, vamos a tener varios meses para hablar de esta misión a la Luna. Ok, muchas gracias por la invitación.